Continúan las reacciones de los gremios de la salud tras conocerse el aumento de 100 pesos para la atención primaria per cápita por paciente, lo que también fue cuestionado por el Colegio Médico de Osorno. El gremio sostuvo a través de un comunicado que para fortalecer la atención primaria y mejorar su resolutividad, consideramos que se requiere al menos un aumento del 10% en el per cápita actual, muy lejos de lo propuesto hoy para alcanzar un valor de 10.000 pesos, ya que resulta necesario llegar sobre los 12.000 en el más breve plazo posible. Colmed manifiesta que los pacientes y funcionarios de la salud de la atención primaria, que han sido una pieza clave en el control de la pandemia por COVID-19, requieren contar con el recurso adecuado que les permita enfrentar los grandes desafíos sanitarios que hoy enfrenta el país en materia de disminución de las enormes listas de espera y el abordaje del crecimiento de patología de salud mental, entre otros. Desde la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal, la presidenta del gremio, Gabriela Flores, dio a conocer que existe un plazo de dos semanas para negociar con el gobierno y cambiar el actual escenario. De no ser así, se iniciará una paralización de actividades con la implementación de turnos éticos.